A pesar del día, el populoso centro de la capital sinaloense lució silencioso y triste, ya que el 90% de negocios decidieron bajar la cortina. Y es que son pocos los sinaloenses que decidieron salir de sus hogares, luego del terror desatado el 17 de octubre por la detención de Ovidio Guzmán López, quien posteriormente fue puesto en libertad con el fin de evitar una masacre. La cadena del chino ley, los almacenes Coppel o la plaza de la mujer de la calle Juárez, lucen desolados después de que por la mañana se confirmaran 13 muertes tras los enfrentamientos. Tanto el Palacio de Gobierno del Estado como el municipal lucen desiertos, sin patrullas alrededor y sin personal, porque al igual que todos los sectores económicos, suspendieron sus actividades regulares por la tarde de este viernes. La plaza Forum, localizada en el barrio de Tres Ríos, restaurantes, franquicias, las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa y hasta algunas iglesias o parroquias también permanecieron cerradas.